Dábamos cuenta y conocíamos a través de las redes sociales de este hecho inusual en donde se observa personas haciendo un asado en plena Plaza Pagano. Concretamente, ¿qué delito se incumple en esta situación? Sí, en este sentido mencionar que justamente el personal policial tomó conocimiento ya pasadas las horas del mediodía, por lo cual al momento de llegar ya todo este evento habría finalizado, por lo cual en principio puede llegar a tratarse de una transmisión a las normas municipales en este sentido, comentar que no es ningún delito, digamos. ¿Una contravención puede ser? Puede ser exactamente una situación de las ordenanzas municipales. ¿Y gerencia entonces de empleos municipales? Sí, también conjuntamente con el auxilio de la policía. ¿No es delito hacer un asado en una plaza pública? Por el momento no. Correcto, muy bien, muy claro, Rolmo, gracias. Gracias.